Grupo Cero, Televisión. Bueno, no sé si sabéis que este espacio es una clase que hacemos una vez por mes, de entrada gratuita, dentro del seminario Simon Freud que impartimos todos los viernes, que es un seminario que ya tiene cierta antigüedad, porque lleva funcionando 26 años seguidos. Hay gente que estamos desde el comienzo en el seminario y seguimos leyendo la obra de Freud porque consideramos que es una obra que según vas avanzando en la lectura y por supuesto en tu trabajo personal, en tu análisis personal, el descubrimiento cada vez se hace más inmenso para uno, porque evidentemente al principio, igual que con cualquier texto, hay que hacerse lector de esa obra. Entonces nosotros nos vamos construyendo como lectores de la obra de Freud. Y han surgido varios, muchos psicoanalistas en este curso, ¿no? Sí, hola, hola Ignacio, ¿qué tal? Sí, ya he llevado... Una manera de comenzar. Sí, han surgido... Dentro del trabajo del seminario, pues se han producido varios psicoanalistas, libros, conferencias... Clases abiertas... Clases abiertas... No sé, un poco de todo, ¿no? Muchas gracias, Nora, aquí están desde Argentina, escuchándonos. Clases abiertas... ¿Empezamos? ¿Empezamos? Tú no, son ni tres. Hasta ahí cinco, ¿no? Dos minutos más. Ya vamos. Hoy tenemos una gran competencia comercial. Normalmente la clase suele estar mucho más llena, pero... Frente al... ¿Qué? Eso también es... Claro, nosotros también hacemos nuestro... ¡Miernes! Nuestro espacio de apertura. Lo que pasa es que nosotros lo hacemos todos los meses. Mirad. Pero... Hola, buenas tardes. A ver, aquí tenemos a Pilar, desde Alicante, Criminología. Muy bien. Silvana, buenos días desde Perú. Susana, desde Madrid. Bueno, van llenando, llegando y llenando el espacio de los comentarios. Bueno, entonces, dentro del marco del seminario Simón Freud, hemos dicho que este espacio se abre a todos ustedes y a todos los que quieran, una vez por mes. ¿Vas a estar todo el rato con la cabeza torcida? Te lo digo porque vas a terminar haciendo la idea. Y se abre una vez por mes a todos los que estén... tengan la intención de participar, de acercarse a lo que es la lectura de la obra de Freud y lo que es el psicoanálisis. En este caso nos toca una clase del texto fundamental de la obra de Freud, que es la interpretación de los sueños. ¿Por qué es un texto fundamental? Pues porque en él se define por primera vez el concepto de inconsciente. Hasta llegar a la interpretación de los sueños, en 1900, pues Freud estuvo trabajando en algunos textos, pues pacientes con trastornos histéricos, con determinadas patologías, que, bueno, le sirvieron para llegar a la definición del concepto de inconsciente que hace por primera vez en la interpretación de los sueños. Decimos que a partir de la interpretación de los sueños empieza el periodo científico de la teoría psicoanalítica. Todo lo anterior forma parte de esa ciencia, pero como periodo prescientífico. Entonces, en este texto de la interpretación de los sueños, Freud lo que va a intentar y va a demostrar es, a través de la exposición de todo lo investigado, tanto anteriormente como lo que va investigando, a través de sus pacientes y de todos los estudios que va realizando, es demostrar, no solamente que los sueños tienen sentido, sino el funcionamiento del aparato psíquico. Es un primer acercamiento del funcionamiento general del aparato psíquico. Entonces, pues, hoy nos va a tocar acercarnos a los sueños como una realización de deseos, que es el capítulo 3 de la interpretación de los sueños. En el capítulo anterior, el método de la interpretación onírica, Freud va a terminar el texto, es un texto donde nos va a mostrar, a través de un sueño propio, cómo se debe llevar a cabo la interpretación de un sueño, ¿vale? Él nos muestra que el sueño ha de tomarse fragmentariamente, que no se puede tomar en su globalidad, no se puede traducir en su globalidad, sino que vamos a tener que ir interpretando por fragmentos cada parte del sueño, y frente a cada parte del sueño vamos a tener que decir lo que se nos ocurre, ¿no? Que no es un trabajo, que no es la interpretación simbólica que conocemos todos de los sueños, ¿vale? Que no es algo tan simple y tan directo, sino que es una complejidad. Entonces, él dice que para llevar a cabo una correcta interpretación psicoanalítica, el sueño tiene que desglosarse en fragmentos y sobre cada fragmento asociar libremente, es decir, que cada uno diga lo que se le ocurra sobre ese fragmento, y sobre cada ocurrencia y cada discurso que se desarrolla sobre ese fragmento, establecer posibles interpretaciones del sueño, ¿vale? Que al final pueden ser varias o puede ser una sola, ¿no? Entonces, al terminar el capítulo 2, este donde nos va a mostrar todo el método, que es el método de interpretación-construcción, ¿vale? Hemos dicho que el concepto es el concepto inconsciente que queda definido en el texto de la interpretación de los sueños. De esa teoría, de ese concepto se va a desprender un método, que es el método de interpretación-construcción. Y de ese método se va a desprender una técnica, que es la asociación libre en transferencia, ¿vale? Entonces, vemos que no es al azar lo que se produce en la interpretación de los sueños, ni por supuesto en el análisis de cualquier sujeto que se preste a ser analizado, sino que seguimos una teoría, un método y una técnica, ¿vale? Que va a describir, precisamente, por primera vez, en la interpretación de los sueños. Insisto, porque es muy importante saber que este es el texto. Es más, nosotros en la Escuela de Psicoanálisis empezamos la lectura de la obra de Freud por este texto, a pesar de que hay textos anteriores, que vamos a retomar posteriormente en la lectura de la interpretación de los sueños. Porque consideramos importante partir del desarrollo teórico que hace en este texto para poder entender el periodo precientífico y todo lo que se va a producir después, ¿vale? Para tener una visión más científica, sobre todo, ¿no? Entonces, el capítulo 2 lo va a terminar diciendo que una vez llevada a cabo la interpretación de los sueños, ¿vale? Completa de un sueño, se nos va a revelar como una realización de deseos, ¿vale? Que es precisamente lo que vamos a trabajar en este texto. Porque, claro, él venía desarrollando todos sus conocimientos, exponiéndolos a nivel teórico y entonces él se encuentra en este punto, nos describe como si fuera por una angosta garganta que va a desembocar en una zona alta donde se abren muchos caminos. Entonces, dice que en este punto justo tenemos que detenernos para ver qué camino debemos tomar, que no debemos tomar cualquier camino. Porque, claro, ante la frase de que el sueño, llevar a cabo la interpretación completa de un sueño, se nos revela como una realización de deseos, pues le surgen muchísimas preguntas, ¿vale? Pero, en este punto de su obra, dice que no es el momento de contestar esas preguntas que le surgen, ¿vale? Que tiene que dejarlas de un lado y que lo que tiene que hacer es respetar la tesis, ¿vale? Y la tesis es la que acabamos de decir, el sueño es una realización de deseos. Pero dice, después de haber analizado con detalle el sueño de Irma, que es el que desarrolla en el método de la interpretación, él se pregunta si todos los sueños son una realización de deseos. O, a lo mejor, lo que se produce en el sueño es la realización de un temor, o de un recuerdo, o de cualquier otra cosa que no tenga que ver con un deseo, ¿no? Entonces, ante esta pregunta que sí, que es la que le va a hacer avanzar en su tesis, ¿vale? Pues va a empezar a contestarla a través de diferentes sueños que él va a ir trayendo, no solamente de él, como hizo en el capítulo anterior, sino de personas allegadas a él, ¿no? Pero primero se pone como ejemplo a él, siempre. Bueno, y no quiero que se nos escape, que anteriormente, en el texto, nos señala que el sueño no es comparable a los sonidos irregulares producidos por un instrumento musical bajo el ciego impulso de una fuerza exterior, y no bajo la mano de un músico, sino que no es algo desatinado ni absurdo, ¿vale? Que el sueño es un acabado fenómeno psíquico, ¿vale? Y precisamente una realización de deseos. Y debe ser incluido en el conjunto de actos comprensibles de nuestra vida, despierta y constituye el resultado de una actividad intelectual altamente complicada. ¿Vale? Por eso que nosotros cuando se hacen esas... Se quiere dar sentido a un sueño simbólicamente, comparándolo en su totalidad con algo que yo intuyo que es, pues nos resulta algo banal, porque realmente estamos viendo que es un proceso psíquico altamente complicado, ¿vale? Y no podemos tomarlo como cualquier cosa, como algo al azar, o algo que no tiene que ver conmigo. Freud nos va a decir, todo lo que pasa en el sueño, después de la interpretación de psicoanalítica, tiene un sentido, ¿vale? Ese sentido es la realización de un deseo del sujeto que lo sueña, no del mundo en general, de esa persona, de cada uno, ¿vale? Que incluso, luego va a decir que hay sueños que son más comunes y que solemos soñar todos, pero que cada cual tiene que someterse al tratamiento psicoanalítico, ¿vale? Individual, para poder llevar a cabo la construcción de ese deseo en él. Porque además, nunca vamos a saber nada de esos deseos si no hacemos el trabajo psicoanalítico, ¿vale? No hay posibilidad de construirlo, ni siquiera para un psicoanalista, que esta mañana nos decían, ¿no? Claro, un psicoanalista tiene herramientas, pero no se puede psicoanalizar a sí mismo, ¿vale? Tiene que someterse al tratamiento psicoanalítico con otro psicoanalista para que pueda llevar a cabo la interpretación sobre él, ¿no? Uno a sí mismo no... un cirujano a sí mismo no se puede operar, ¿vale? Ahí lo vemos claro. Pues con el psicoanalisis pasa lo mismo, ¿vale? Bueno, entonces, lo que nos trae son, pues eso, esta cuestión de que si todos los sueños son realizaciones de deseos, y esto es una característica general de los sueños, ¿no? Entonces, en este texto va a tomar esa tesis y la va a rastrear en todo lo que va a ir exponiendo, ¿vale? Y nosotros tenemos que hacer lo mismo. No podemos desprendernos de esta tesis propuesta, porque va a haber muchas posibilidades de irnos para un lado y para otro, ¿no? Pero él nos pide, por favor, que sigamos la tesis, ¿vale? Que ya más adelante iremos respondiendo todas esas dudas que nos surgen. Pero que en este punto, no. Simplemente vamos a comprobar eso, que no es poco, ¿eh? Hacer general, general en todos los sueños, que sean una realización de deseos, poder demostrar eso, es algo muy avanzado, ¿no? Bueno, entonces, nos dice que hay sueños que aparecen sin disfraz, porque hay otros sueños que son muy complejos, incluso hay veces que soñamos con una palabra, únicamente, ¿no? Y decimos, pero una palabra va a ser una realización de deseos y no tiene ningún sentido, ni siquiera la palabra, ¿no? Pero si nos animamos a realizar todo el desarrollo de la asociación libre, de hacer el trabajo sobre esa palabra, vamos a descubrir que hay una realización de deseos en ese sueño, ¿vale? Entonces, él nos trae, por ejemplo, hemos dicho que se toma siempre como ejemplo a sí mismo, y nos dice que hay muchas veces que él incluso puede provocar en él ciertos sueños, por ejemplo, un sueño de comodidad que él puede llegar a provocarse, y a veces tienes una cena muy salada, y por la noche muchas veces soñamos que tenemos una sed terrible, y a veces nos despertamos para saciar esa sed, pero otras veces, nuestro sueño, en nuestro sueño va a parecer que saciamos la sed, ¿vale? Y no nos levantamos realmente a saciarla. Esto, ¿qué significa? Aquí nos va a mostrar algo muy importante, una diferencia muy importante, y es que hay una realidad psíquica y una realidad material, ¿vale? La realización de deseos se produce en la realidad psíquica, y encima se produce en presente. Yo sueño que tengo mucha sed y que bebo grandes tragos para calmar mi sed, ¿vale? Pero, en la realidad material, no he calmado mi sed. Voy a tener que despertarme posteriormente y poder calmar esa sed que ha sido el estímulo que ha hecho despertar en mí ese sueño, ¿vale? Entonces, aquí vemos claramente cómo hay una diferencia entre la realidad psíquica, donde se realiza el deseo en presente, además, y luego la realidad material, que es donde decimos que el sueño es como una realización de deseos, ¿vale? Pero no es verdad, no se realiza en la realidad material, solo en la realidad psíquica. Dice que otro sueño de este estilo que también tuvo, y que fue un poquito más complejo, es un día que también tenía mucha sed y antes de acostarse, pues él se toma el vaso de agua que siempre tenía en la mesilla. Entonces, se acuesta a dormir y sueña que tiene la misma sed, pero que en este caso no puede saciarla porque no tiene con qué. Entonces, su mujer le da a beber en un vaso funerario etrusco que había traído de Italia, y del cual se había desprendido recientemente, pues agua en principio, pero con un sabor tan salado que no tiene más remedio que despertarse para poder saciar la sed que tiene. Y en este caso, como no era, era un sueño de comodidad, ¿no? Como él sabía que ya no tenía el vaso en la mesilla, tenía que levantarse hasta la mesilla de su mujer para tomar el vaso de agua de su mujer. Entonces, en este caso, para no hacer todo ese movimiento en la realidad, sueña que su mujer le da de beber, pero en este vaso, ¿vale? Se sacia la sed, aunque tiene que despertarse porque el sabor de las cenizas, porque claro, un vaso funerario al final tiene, es para contener cenizas, ¿no? Le hace, es tan salado que le hace despertar, ¿vale? Pero por otro lado, también se representa el deseo de recuperar su vaso, que lo había regalado, ¿vale? Ve, en el sueño aparece como realizado, ¿no? El deseo de recuperar su vaso y el deseo de saciar su sed, en este caso, ¿vale? Pero en la realidad no. En la realidad va a tener que seguir despertándose para poder beber y saciar esa sed. O sea, el sueño sustituye a la acción, en este caso, ¿vale? Luego también nos dice que, por ejemplo, no solamente tiene que ser algo orgánico lo que calma el sujeto, él nos va a demostrar en el sueño que desarrolla en el capítulo anterior, ¿no? Cómo en el sueño se sacia su venganza, ¿vale? Frente a dos compañeros de la profesión, ¿vale? Que son Otto y el Dr. M. Es decir, que se realiza su deseo de venganza en el sueño. No solamente tiene que ser algo orgánico, lo que pasa es que él nos está trayendo estos sueños que son muy simples y muy conocidos por todos para demostrarnos que los sueños son una realización de deseos, ¿vale? Y nos trae una característica del deseo y nos dice que es egoísta, ¿vale? Quiere decir, el amor a la comodidad propia es inconciliable con el respeto a la de otras personas, ¿vale? Es decir, que frente a nuestra comodidad somos capaces de cualquier cosa. Bien. Y también nos cuenta que en sus años de juventud estos sueños de comodidad se le repetían mucho. ¿Por qué? Porque él solía quedarse largas jornadas de estudio por la noche y le gustaba, pues, quedarse en la cama por la mañana, pues como a todos, ¿no? Supongo, después de haber presenachado y haber estudiado. Y que entonces, a él, antes de levantarse de la cama, soñaba que ya se había levantado, que había ido a cumplir sus ocupaciones, que había ido al hospital, o que había hecho, ¿no? Que en ningún caso se levantaba directamente, ¿no? Que él soñaba eso para mantenerse un ratito más en la cama y poder seguir disfrutando del sueño, del descanso, ¿no? Tan merecido, porque la verdad es que Freud era un trabajador incansable que se pasaba todas las noches estudiando, ¿no? Bueno, llegar a escribir tres mil y pico páginas, pues no se hace gratis, ¿no? Hay que trabajar para ello. Y, pero, claro, él nos va a traer otros ejemplos de otros sueños de otras personas, porque si no, claro, también se le puede objetar, bueno, pero solamente interpretas tus sueños. Vamos a ver si al resto de las personas le pasa lo mismo. No solamente si todos los sueños tienen el carácter de ser una realización de deseos, sino que en diferentes situaciones y en diferentes personas también sucede. Entonces nos trae el sueño de un amigo suyo que también tenía esta tendencia al reposumatidal, ¿no? Y nos dice que la dueña de la casa tenía órdenes presas de levantarle todas las mañanas para ir al hospital. Y que una de esas mañanas, pues, la dueña insistió, pero a él no se movía de la cama y entonces soñó que se veía en el hospital tumbado en uno de los lechos del hospital y que veía un cartel que ponía el doctor... a ver cómo era el texto... José H, candidato a médico, 22 años, ¿vale? Entonces ve el cartel colgando de uno de los lechos del hospital y entonces dice si ya estoy en el hospital ¿para qué me voy a levantar? Ya estoy ahí. Entonces sigue durmiendo. Nos damos cuenta cómo en este caso satisface el deseo de seguir durmiendo. También nos trae el ejemplo de... es muy florido de ejemplos en este caso, ¿no? de sueños. El ejemplo de una paciente que se había sometido a una operación de mandíbula y que al no haber salido del todo bien le habían puesto como una especie de prótesis que tenía que llevar y que la paciente pues rechazaba hasta tal punto que en muchas ocasiones se le arrancaba y la tiraba. Entonces, ante esta situación llevaron a la paciente a Freud para decirle a ver si era capaz de hacer que la paciente mantuviera la prótesis y no se la quitara para una correcta recuperación. Entonces Freud lo que hizo en este caso fue escuchar a la paciente porque la paciente lo que... una de las características del psicoanálisis es que el psicoanálista escucha lo que le dice el paciente, ¿no? Entonces, la paciente lo que cuenta es que hay veces que no se da cuenta que se lo quita que incluso le cuenta, le relata un sueño donde dice que soñó que esa noche se encontraba en el palco de la ópera y que la representación le parecía tan extraordinariamente interesante que estaba distraída en eso, ¿no? Dice pero que en cambio en ese sueño también aparece Carlos Meyer que es alguien cercano a ella que se hallaba en el sanatorio y que parecía que estaba muy dolorido que tenía horribles dolores de cabeza, ¿no? entonces se dijo a sí misma como a mí no me duele nada no necesito esta prótesis y cogió y la tiro en sueños, ¿no? Entonces Freud nos muestra como este sueño es la realización del deseo por un lado de que no llevar la prótesis por supuesto y por otro lado la de trasladarle a su amigo Carlos Meyer que no era de mucha simpatía para ella los dolores que ella padecía, ¿vale? Vemos como a veces se producen varios deseos varias realizaciones de deseos en el mismo sueño, ¿no? Y luego Freud que es tan delicado nos dice que va a traer algunos sueños de pacientes sanos, ¿vale? Porque hasta ahora nos ha traído ejemplos de pacientes o de él mismo, ¿no? No es que él no se considere sano, pero bueno, trae otros colegas que le traen ejemplos y nos trae el ejemplo de un colega que precisamente tiene una mujer que tanto él como su mujer conocen de las investigaciones que Freud está haciendo sobre los sueños y sobre su interpretación. Entonces, le trae un sueño de la mujer en el que le dice que sueña que tiene a ver, espera. Ah. Claro, la mujer le dice en el sueño que ha soñado que tiene el periodo, ¿vale? Entonces se pregunta, ¿qué puede significar, doctor? Entonces Freud lo que le muestra es que lo que manifiesta este sueño de que tiene un periodo, si es una realización de deseos, evidentemente es porque ha debido tener esta persona un retraso o realmente una falta, ¿no? y que ella desearía posponer esta situación por un tiempo porque a lo mejor no se encuentra preparada o no le apetece justo en este momento la maternidad, ¿vale? lo que dice Freud es que realmente lo que le dice al colega es que su mujer le está comunicando su primer embarazo de esta forma, ¿no? tan sutil. Luego también nos trae el ejemplo de otro amigo que también le dice que su mujer ha soñado que advertía manchas de leche en la camisa, ¿no? en este caso es el anuncio de un embarazo también pero también la realización del deseo de poder llevar a cabo la maternidad y la lactancia de una manera más saludable que en su primer embarazo, ¿vale? que era en este caso un segundo embarazo. Luego nos trae una una mujer casada joven que su hijo había padecido una enfermedad infecciosa durante largo tiempo, ¿no? y esta mujer era una mujer joven que tenía pues mucha necesidad de relacionarse socialmente y que le encantaba además. Entonces soñó la noche antes de terminar el periodo de hospitalización del niño ¿vale? que se encontraba feliz en una reunión formada por varios escritores a los cuales dos de ellos va a poner cara ¿vale? porque los conoce físicamente pero al tercero que no le conoce personalmente le pone la cara de la persona que se presentó en la habitación para desinfectar la habitación después de todo el periodo de hospitalización que es la primera persona con la que tuvo contacto la señora ¿no? después de todo este periodo encerrada con su hijo en el hospital ¿no? era como el primer atisbo de socialización de esa persona ¿no? que es como la expresión del deseo ya es hora de que pueda dedicarme a algo más divertido que a esta labor de enfermera ¿no? es como la expresión de ese deseo ¿no? entonces Freud nos dice que hay sueños donde aparece directamente casi escrito en las imágenes del sueño en el texto que relata el paciente el deseo directamente ¿no? pero que también que son sueños a lo mejor sencillos cortos pero que también hay sueños muy embrollados complicados complejos ¿no? pero que todos ellos van a tener una interpretación y que en todos ellos vamos a poder demostrar que son realizaciones de deseos ¿vale? pero dice que estos sueños de especial sencillez nos van a traer datos muy interesantes y van a trabajar los sueños de los niños ¿vale? como algo pues son los sueños que más directamente se muestra el deseo en el contenido del sueño ¿no? en el discurso del sueño ¿vale? tenemos tiempo vale dice que suelen ser con frecuencia simple realizaciones de deseos al contrario que las personas adultas que son muy que al contrario que las personas adultas son muy poco interesantes ¿no? pero que siempre el sueño nos va a traer esa realización de deseos y para eso va a tomar a sus hijos como ejemplo ¿vale? para traernos dos sueños uno de su hijo bueno uno de su hija de ocho años y medio y otro de su hijo de cinco años y tres meses ¿no? y dice que como información preliminar porque siempre es importante la información anterior al sueño en qué situación en qué momento incluso ya vamos a ver más adelante que siempre va a haber un resto diurno ¿no? que el sueño toma como para poder desarrollar la expresión del deseo ¿vale? entonces dice dentro de esta información preliminar nos cuenta que ese veraneo pasaron todo el verano juntos en una villa que estaba situada en un pueblecito en una ciudad ¿no? y que un día deciden emprender una excursión hacia otra ciudad ¿no? que estaba muy cerca o al pie de una montaña en la cual había arriba una casita que se podía observar una cabaña que se podía observar desde el lugar donde se encontraban ellos con un anteojo con un telescopio telescopio claro si en este caso sería un telescopio unos ¿cómo se llaman? prismáticos ¿no? unos prismáticos y entonces que estando en esa situación de 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 verano donde está con toda la familia deciden hacer una excursión ¿no? y deciden ir al pueblito que está en la base de la montaña como muy cerca de la base de la montaña donde se haya la cabaña esa que podían ver con el con los prismáticos pero que debido a determinadas circunstancias bueno que el paseo fue muy lindo muy hermoso que había un panorama fantástico que los niños lo pasaban fenomenal pero que llegados a un punto uno de los niños el niño de 5 años empezó a sentirse como serio como cansado como aparentemente fatigado pero que Freud atribuyó a toda la caminata que habían dado esta situación pero no es así ahora vamos a ver por qué ¿no? deciden volver ¿vale? al terminar la primera parte del viaje porque ya estaba oscureciendo y deciden regresar a la cabaña ¿no? y entonces lo que sueña el niño por la noche y le cuenta Freud por la mañana es que había llegado hasta la montaña y había subido a la cabaña incluso le había relatado que había un tramo de 6 horas de escaleras que lógicamente son frases que él había escuchado en otro momento es decir el niño lo que le había pasado es que se había frustrado porque sentía que iban a ir a ese punto que él deseaba tanto y no había sido así la excursión no había sido programada para llegar hasta allí ¿vale? y al verse interrumpida y por eso frustrado su deseo de llegar a la cabaña por la noche soñó que él lo hacía ¿no? vemos que es mucho más directo la realización del deseo en el sueño ¿no? bueno os trae el ejemplo de la de la niña de 8 años ¿no? que también sale en excursión en la misma situación con varios amigos y no con los hermanos y con un niño hijo de un vecino que tenía 12 años que por cierto había despertado en la niña cierto interés ¿no? cierto interés de deslumbramiento en ese momento ¿no? otro tipo de interés aunque luego a lo mejor también ¿no? no sabemos entonces le dice a Freud dice figúrate que he soñado que Emilio que era este niño era uno de nosotros os llamaba mamá y papá y dormía con nosotros en la alcoba grande entonces venía mamá y echaba un puñado de bombones envueltos en papeles verdes y azules debajo de la cama entonces claro Freud la primera parte del sueño no le sorprende porque él había escuchado en el transcurso de la excursión como el niño decía vamos a esperar el niño mayor vamos a esperar que vengan papá y mamá para continuar ¿no? entonces ella había realizado en el sueño su deseo de hermandad con ese niño ¿no? había sentido tal afinidad que había realizado ese deseo pero dice Freud dice hay una parte que no entiendo la parte de los bombones entonces en la conversación con su mujer le explica que a la vuelta de la excursión habían visto una máquina de bombones donde introducías una moneda y te salían varios bombones con cada moneda pero que la madre no había satisfecho este deseo ya que durante toda la tarde sentía que ya habían realizado un montón de deseos entonces dejó insatisfecho este deseo entonces la niña por la noche sueña que la mamá entra y les tira los bombones lo que nos dice Freud es que no puede esclarecer por qué los tira debajo de la cama porque a ella le tendría que pedir a la hija que asociara libremente ¿vale? ya entraríamos en una complejidad mayor que él en este momento no se anima porque lo que quiere es demostrarnos que los sueños son una realización de deseos bueno nos sigue trayendo más ejemplos bien nos trae una niña de 8 años que su padre había llevado de paseo con otros niños a una excursión hacia un punto pero que como se les hacía tarde ¿vale? decidieron retornar y en el camino de retorno vieron un cartel donde indicaba otro lugar a los que los niños querían ir entonces en ambas situaciones los mayores les dijeron no os preocupéis que en otra ocasión vamos a ir tanto a este punto como al punto que íbamos a ir y no nos ha dado tiempo entonces como que se quedaban satisfechos pero no satisfechos del todo al día siguiente uno de los niños mostró a Freud que él al papá que había soñado que había ido a los dos puntos que no había podido ir el día anterior pues en este caso por falta de tiempo ¿no? su impaciencia había anticipado la realización de las promesas de su padre ¿no? había realizado el deseo anticipadamente ¿ok? bueno luego también nos dice que las palabras que surgen por la noche en los niños que verbalizan ¿vale? que también forman parte de los sueños ¿no? incluso nos trae el ejemplo de su hija de 19 meses ¿vale? que tras haberse visto sometida a una dieta durante todo el día porque había vomitado y se había encontrado mal ¿vale? estuvo todo el día sin comer a la noche oyó exclamar enérgicamente en sus sueños que decía Ana Freud fresas frambuesas bollos papilla ¿vale? evidentemente como ya podemos intuir la pequeña ¿no? había al decir su nombre lo que expresaba era posesión ¿no? ¿de qué? del menú que seguía ¿no? fresas frambuesas bollos papilla le hubiese gustado o sea en el sueño realiza el deseo de poder de comer eso de poder pues llevar a cabo toda esa suculenta comida que durante toda la noche durante todo el día no ha podido llevar a cabo porque realmente se encontraba malita pero también nos dice además que la repetición de las frutas fresas frambuesas tiene que ver con una rebelión que ella muestra en el sueño porque la niñera había atribuido su malestar a un atracón de fresas entonces repite dos frutas como rebelión a decir bueno si me habría atracado de frutas pero yo quiero seguir comiendo frutas y encima por dos en este punto Freud nos dice que que más tarde si seguimos la lectura de la obra de Freud nos vamos a dar cuenta de que demuestra otra cosa dice si consideramos dichosa la infancia por no conocer aún el deseo sexual cosa que ya veremos más adelante que Freud si que nos dice que en los niños hay sexualidad existe sexualidad desde la infancia ¿vale? pues lógicamente van a a tomar como sustitutivo de esta sexualidad aparente la pulsión oral la boca la comida ¿no? y que muchas veces aparecen los sueños de los niños justamente esta 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 realización de deseos ¿no? como comer pero también vamos a ver más adelante que la boca es una de las zonas erógenas del cuerpo y que empieza a a producirse como zona erógena en la infancia precisamente entonces que ya desde pequeño el chupeteo de los niños no solo tiene que ver con la alimentación tiene que ver con el goce de la boca ¿vale? que luego en tres ensayos para una teoría sexual Freud nos va a traer todo en la descripción de cómo es el desarrollo psicosexual en cualquier ser humano que es muy interesante si lo quieren leer muy nosotros recomendamos leer lo que pasa que también recomendamos leer en grupo porque no es lo mismo no es lo mismo leer los textos de Freud solo que hacerlos grupalmente por eso nosotros como he dicho al principio llevamos funcionando 26 años leyendo la obra de Freud ¿vale? para poder ir trabajando minuciosamente todo lo que Freud nos trae que es muchísimo bueno imagínense todo el aparato psíquico perfectamente desplegado descrito con todas las posibilidades ¿no? perturbaciones inhibiciones angustias tendencias ¿no? síntomas todo casi nada vale bueno y entonces nos trae un último sueño de un sobrino suyo de 22 meses muy chiquitito ¿no? para corroborar esto que nos estaba diciendo hace un minutito que le tenía que que estaba encargado de felicitarle el día de su cumpleaños a Freud regalándole una cesta de cerezas ¿vale? pero claro para él era un manjar eso entonces ¿cómo le va a regalar un manjar a alguien y quedarse él sin ello? entonces él acercaba la cesta de cerezas pero no se la llegaba a entregar a Freud ¿no? entonces dice dentro hay cerezas le dice el niño a Freud pero no le da la cesta de cerezas voy diciendo si quieres ve y búscalas tú que yo no se la voy a dar no y entonces dice que a la mañana siguiente él siempre se levantaba hablando de un soldadito blanco que era la representación de un oficial de la guardia imperial que se había encontrado un día por la calle que le habían pasado mucho entonces esta noche soñaba con el soldadito blanco pero esta noche no soñó con el soldadito blanco ¿qué soñó? a ver que se comían las cerezas claro dice Germán comido todas las cerezas entonces en el sueño había satisfecho su deseo frustrado el día anterior de comerse el vídeo está parado ¿estáis ahí? ¿Pilar? ¿sí? no que me dicen aquí que el vídeo está parado en la plataforma no sé ah no pero están audio bien vale pero vídeo parado ok ok por lo menos estáis escuchando genial bueno entonces dice Freud como para concluir este texto tan tan ejemplificado dice ignoro como sueñan los animales dice pero hay un proverbio un proverbio que dice ¿cómo sueña el ganso? ¿con qué sueña el ganso? dice con el maíz es así de simple es así en esa frase se ve claramente que el sueño es una realización de deseos y que bueno el saber popular la sabiduría popular habla siempre de estas cuestiones ¿no? que hay un saber popular que que si se va desvelando vamos a ir encontrando bueno a través por supuesto de la espíritu desde la obra de Freud darnos cuenta de que hay un saber que no sabemos del todo pero que sabemos ¿vale? y que si lo escuchamos en todas estas frases populares a lo largo de la historia como nos va a traer Freud en la obra que nos las va a traer ¿vale? nos vamos a dar cuenta de que el ser humano sabe sin saber ¿vale? porque somos una parte consciente y una parte inconsciente ¿vale? entonces sabemos conscientemente pero no sabemos inconscientemente pero sabemos ¿no? hay como un saber no sabido ¿vale? que con el trabajo evidentemente de la interpretación y del psicoanálisis está bien el vídeo ese de Susana ¿vale? por Facebook que con el trabajo del psicoanálisis se puede llegar a producir ¿no? ese deseo inconsciente del cual no sabemos nada antes de la interpretación psicoanalítica nunca ¿vale? es decir que Freud va a describir el concepto inconsciente en la interpretación de los sueños es una descripción universal teórica ¿vale? pero para que ella para que yo para que cada uno de ustedes puedan construir su inconsciente tiene que hacer un trabajo no no tenemos inconsciente si no trabajamos para construirlo ¿no? por mucho que Freud ya dijera que el inconsciente existe y que están todos pero cada uno lo tiene que hacer tiene que trabajar ¿no? y eso solamente se hace en análisis no en una terapia psicoanalítica bueno pero vemos que ese saber popular ese lenguaje corriente de todos nosotros muchas veces llegamos incluso a verbalizar esto no me lo hubiera figurado ni en sueños ¿no? nos damos cuenta de que hay realizaciones de deseos ¿no? que el sueño siempre es una realización de deseos y que a veces incluso ¿no? la realidad material ¿no? no nos permite realizar algunas cosas que los sueños sí y por eso este saber popular esta frase ¿no? esto no me lo hubiera figurado ni en sueños pero es muy interesante esa esa diferenciación entre la realidad material y la realidad psíquica ¿vale? digo porque a veces nos creemos que cuando escuchamos el sueño es como una realización de deseos ya vamos a encontrar en el sueño el sueño que se muere mi padre tengo el deseo que se muere mi padre no no vamos a trabajarlo vamos a ver que hay en ese sueño que habla que estás hablando aparte luego más adelante también nos va a mostrar como todos los personajes del sueño hablan del sujeto son uno mismo en cada uno de los personajes del sueño pongo mi voz ¿no? una frase que habla de mí que soy el que lo soñé no habla de mi padre pobre hombre ¿no? hay muchas parejas que sueñan joder yo he soñado que me eras infiel y se montan unos líos tremendo pero no a lo mejor hay que interpretarle el deseo de que le sea infiel pero no pero no es la realidad entendemos lo que quiero decir no es la realidad es la realidad psíquica y es ahí donde acontece la realización de deseos de deseos bueno no sé no sé si tenéis alguna pregunta que yo aquí me voy a hablar sí me pareció que decías que también podía ser de temores no lo que Freud descarta justamente en este texto es eso ¿vale? que el sueño siempre va a ser una realización de deseos ¿no? siempre va a haber esa coincidencia en todos los sueños él se pregunta al principio y dice pero a lo mejor es la realización de un temor o la realización de un recuerdo pero pero no dice no siempre va a haber una realización de deseos en el sueño tenemos que tener en cuenta que siempre hay dos deseos que se producen cuando dormimos en primer lugar el deseo pre-consciente de dormir de descansar ¿vale? y luego el deseo inconsciente que se escenifica en el sueño ¿vale? en cada sueño que tenemos porque el deseo inconsciente se mantiene activo los 24 horas del día los 365 días del año por eso seguimos vivos ¿no? había dicho la pregunta sí aunque sea en un plan algo negativo como dijiste la venganza o sea en plan un odio a una persona dentro de que cabe también se va haciendo un deseo positivo para ti es un deseo pero es una realización de un deseo no quiere decir que todos los deseos que tengamos nosotros sean buenos vale vale claro pero para una persona yo deseo tal vez que la persona se muera pues digamos bueno pero hay que ver hay que ver a lo mejor que se muera es que se quita de mi camino claro no tampoco es que desees que se muera directamente no somos asesinos no matemos no pero claro bueno o mejor soñar que lo matas a matarlo en la realidad también ¿no? también claro es que los deseos hostiles forman parte del del aparato dice por aquí Pilar ¿por qué los niños tienen más pesadillas que los adultos? bueno depende del nivel de angustia que tengan los niños ¿no? digo porque no es una cosa las pesadillas ¿qué? y de la edad del niño y de la edad del niño sí porque también los terrores nocturnos se dan cuando el niño está atravesando a los cinco años más o menos que tampoco se tienen por qué dar que tampoco se tienen claro no digo que a veces se da a veces no se da no hay una generalidad cada aparato cívico es único ¿no? y cada sujeto se va construyendo ¿no? y que digo ah lo que iba a decir es que las pesadillas lo que nos muestra Freud es que hay una base de angustia ¿no? en que nos despierta ¿no? que nos que nos digamos que nos salva de algo de una representación inconsciente que no conviene a la que no conviene que nos acerquemos entonces la angustia te despierta ¿vale? para interrumpir ese acercamiento ¿no? a ese deseo inconsciente ¿vale? entonces lo que nos dice claramente Freud es que los sueños de angustia tienen más que ver con la angustia que con los sueños hay que estudiarlos con la angustia ¿vale? ¿no? que los sueños se manifiestan pero digamos que para que se produzca un sueño de angustia o una pesadilla que es lo mismo tiene que haber un sujeto angustiado si no no hay pesadilla ¿cómo sabía que iban a preguntar eso? es que claro ahí dices pero ¿cómo puede haber una realización de deseos en un sueño de angustia? pero la hay y en el caso de los sueños traumáticos ¿qué? ¿cómo funciona? ¿cómo se explica la realización de deseos en un sueño traumático que se repite y que despierta que produce terror? es lo mismo es por una angustia ¿no? ¿por qué se repite? bueno porque ¿por qué se quería desear el mal? no es que se quiera desear el mal es que cada ser humano cada sujeto sí que necesita un tiempo para procesar las situaciones entonces se repite hasta que ese sujeto no hasta que no termina de elaborar esa situación claro digo si tú tienes un acontecimiento traumático yo que sé tienes un accidente de tren es igual ¿no? entonces luego te pasas un tiempo soñando reviviendo esa situación ¿no? en el sueño te despiertas en la sangre y no sé bueno a lo mejor me he pasado por lo de la sangre pero ¿no? pero ¿qué quiero decir? que es el tiempo que uno psíquicamente necesita para procesar ese acontecimiento que ha surgido en su vida y encima de esa forma tan brusca no es que se repita por casualidad es como el paciente que dice es que siempre te cuento lo mismo no no te cuento lo mismo es que tú necesitas seguir contando eso para poder seguir elaborándolo psíquicamente y si no se labore y se repite y se repite siempre lo mismo estás en un divano no estás ¿cómo? y pensar en el más allá del principio del placer sí claro tiene que ver con la repetición claro ¿cómo? ¿cómo apilar? tiene que ver con la repetición la comprensión el más allá del principio sí la comprensión la repetición las neuroses traumáticas pero que tiene que ver él dice para aliviar energía es decir para elaborar eso que el sujeto al sujeto le desbordó claro entonces una manera de elaborar es la repetición que está más en el principio del placer a partir de qué edad se puede observar el sueño pues es que mientras el sujeto no habla no sabemos si sueña o no sueña claro lo tiene que contar porque es el sueño contado siempre es el sueño contado exactamente yo también estaba pensando con la pregunta que él ha hecho es ¿cuánto cómo fue la pregunta? ¿cuánto tiempo se tarda en elaborar? ¿cómo lo dijiste? no, digo cuando ¿por qué se repite? ah, ¿por qué se repite? ¿por qué se repite? se repite que no se elabora no se termina en elaborar nunca se repiten se repiten que yo estaba pensando que depende si uno está en análisis el proceso es más ágil que si no estás en análisis porque claro el análisis te permite ir abriendo cadenas que te hacen salir de esa cadena que se ha formado ¿no? es significante en ti ya y se repite y se repite y se repite y ya no solamente es un sueño traumático probablemente sea una neurosis traumática claro claro digo porque uno puede elaborar en dos sueños el dos se repite dos sueños ¿no? en una semana y ya está pero si no resuelve ya está más que afectado Jesús pregunta dice yo sueño algo que deseo pero si se cumple el deseo ¿dejaríamos de soñar sobre ese deseo? no tiene por qué hay dos realidades sí digo es importante lo de la doble realidad pero que tampoco tiene por qué ¿no? digo los deseos no se agotan no pero es interesante y no se cumplen perdón me parece interesante esa pregunta porque digamos escucha no sé si te escuchan desde ahí Pilar Pota te digo que me parece interesante la pregunta porque es un sueño que no un deseo que tengo el sueño algo el sueño algo que deseo pero si se cumple el deseo dejaríamos de soñar sobre ese deseo ya pero es que ese deseo que tengo no es un deseo inconsciente claro porque es que a veces confundimos lo que es la definición de la raíz de deseos con el deseo del psicoanálisis el deseo hemos dicho en psicoanálisis es el motor el motor de la vida que no está que no existe hasta que no se produce el análisis ¿vale? y además se escapa claro se escapa porque está reprimido no sabemos de él porque está reprimido entonces para poder manifestarse para poder saber de él ¿no? tiene que deformarse tiene que transformarse en otra cosa ¿no? y de esa transformación encima tengo que decir o sea que hay varias transformaciones deformaciones ¿no? hay deformaciones del deseo o sea parece disfrazado siempre porque trajiste en la clase lo de los sueños infantiles claro porque ahí se muestra más puro claro pero también era porque estaba trabajando en la tesis de que todos los sueños son realizaciones de deseos y ahí coincidía el deseo diurno que tenía el niño de quiero subir a la montaña con lo que sueña por la noche pero eso todavía no es el deseo inconsciente claro porque tú has dicho es sexual no sé estamos acercándonos estamos acercándonos a la definición esto es una campaña de intriga publicitaria que les vamos a ir contando si se animan a ver a las siguientes clases claro porque es que el sueño es una realización de deseos pero no quedamos ahí estamos en el capítulo 3 3 sí de la interpretación de los sueños y tenemos que llegar al 7 y tenemos que pasar por la deformación onírica tenemos que pasar por el trabajo material infantil de los sueños y con todo psicología de los procesos oníricos donde nos va a describir definitivamente toda la complejidad del aparato entonces les animamos a formar parte de las siguientes clases porque realmente pues no sé podemos a mí me resultan interesantes como es esto a ver espera que es que no entiendo esto porque dice Pilar gracias a partir de que edad se puede observar el sueño si se cuenta tiene que ver con el lenguaje pero el de pero el de no parlantes es que siempre hay lenguaje no podemos saber del sueño si el sujeto que ha soñado no lo cuenta no nos podemos no pero yo creo yo creo que lo que está y si sueña de los animales pues no sé no no parlantes dijo sordomudos digo yo pero siempre hay lenguaje claro que no es decir palabras no es que no tenga lenguaje o sea no poder foletizar palabras no quiere decir que uno no esté en el lenguaje sordomudos sordomudos no no entiendo entonces ah a bebés no si no hay palabra no se puede interpretar no es que antes de antes de que se produzca el lenguaje los niños no tienen inconsciente viven en el inconsciente de la madre claro normalmente viven en el inconsciente de la madre entonces sería interesante ver que quiere decir esa madre ¿no? eso es lo importante la madre es la que tiene que hablar bueno nosotros incluso decimos que hasta los 18 años es conveniente que sean las madres las que se psicoanalicen ¿no? porque hasta esa edad los niños son de mamá y ahí lo dejo no siempre bueno hasta la pubertad bueno hasta la pubertad bueno es un decir ¿no? digo 18 años cada una barra para adentro ya está muy interesante muchas gracias de Pilar jejeje de acuerdo vale y luego tenemos por aquí buenas tardes desde Santo Domingo República Dominicana los sueños repetitivos con niños en diferentes etapas del desarrollo imagino que serán son no los sueños repetitivos con niños en diferentes etapas del desarrollo si se cuenta tiene que ver con el lenguaje ah no es que esto es de otra pregunta no esa se queda ahí ojo es que hay que ir los sueños repetitivos con niños en diferentes etapas del desarrollo ah soñar con niños no yo tampoco lo entiendo perdónanos no sé si es así Elizabeth pero no sé si te refieres a soñar con niños o a qué bueno el método es de interpretación claro el método es interpretación construcción y es importante que el sujeto sea un sujeto hablante si digo si no no se puede interpretar porque también tiene que asociar libremente sobre lo que si no es como el código sueño con niños significa tal cosa sueño con dientes significa tal cosa no es así no es una no hay una una relación simbólica directa es como la metáfora diríamos bueno luego vamos a ver como la metáfora y la metonimia la condensación y el desplazamiento son los dos trabajadores principales del sueño lo compara lo compara más con los seroglíficos sueños porque en el sentido de que son imágenes cada imagen sería como una palabra además del orden del seroglífico que de una metáfora ¿cuál es la siguiente clase que no la sé? pues la sería la hora son los ocho en diciembre tenemos fiestas es antes habitualmente es el cuarto viernes del mes pero en diciembre es el 13 de diciembre ¿vale? 13 13 ¿no? en medio del puente no, tampoco ni siquiera hoy ¿qué día es hoy? en medio dentro de tres días no el 13 de diciembre 13 viernes 13 de diciembre ¿no? ¿a las 7? no, la da Virginia Virginia Valdominos la de formación américa ¿vale? bueno bueno, muy bien bueno gracias a todos saludos nos vemos el próximo día muchas gracias